Bueno, este video hoy va dedicado a la gente de Guapa, del show del mediodía. Mira, aquí está Reño y la gente del show del mediodía, ya pasan diciendo, mira, yo no me quito, aquí yo me quedo, si aquí hay dinero, que si aquí hay lo otro. Mira, no sean hipócritas. ¿Por qué? Porque ustedes tienen todo el monopolio junto a Sonchan Logroño en todo Guapa. Salen al mediodía, salen por la tarde, salen por la noche, quitándole oportunidades a otros artistas de Puerto Rico que han tenido que viajar hacia Estados Unidos para poder hacer lo que quieren hacer o trabajar en otras cosas. El guitarreño, aquí yo no me quito, aquí yo no me quito. Pues claro, te regalaron un carro. Te regalaron un carro por nada, por hacer una copia mala de Don Cholito. Don Cholito se tiene que estar revolcándose en la tumba porque tú eres un falsante, tú eres un hipócrita y un bochinchero siempre lo has sido. ¿Ok? Mira, mi gente, no apoyen a esa gente, no apoyen a esa gente, porque esa gente lo que han hecho siempre es tener su monopolio. Sus mismas gentes las tienen al mediodía por la tarde. Hasta para tú ir a cagar, los tienes que volver a ir a laver. Eso no es justo para la gente que son buenas, ¿entiendes? Y entonces mencionan que si Dios, que si Dios es lo otro, enseñando las tetas, enseñando las nalgas, ¿tú te crees que eso es bueno? Hablar de Dios mientras tú enseñas las nalgas y las tetas, ¿eso no es bueno? Yo no sé con qué moral lo dicen. Esa es la descarga de hoy. Sonido. Gracias.